Bienvenidos al mini tutorial de configuración, para configuración del control remoto universal de Enloitech. En primer lugar, asegúrate que cuentes con todos los elementos necesarios para configurar el telemando. Para esto serán necesarias pilas alcalinas AA. Coloque en la posición correcta las baterías para una correcta configuración. Una vez realizada dicha tarea, digite los pasos que configuraran su telemando. Es necesario mencionar, que si el dispositivo no se encuentra en la lista. Podrá ejecutar el scan de su código de forma manual, lo que no asegura un buen funcionamiento de su aparato. En el caso del ejemplo, el código a digitar para un televisor Panasonic será el número 016. Cuidadosamente, presione las teclas Set más Power y, presionelas por 5 segundos, luego sueltelas. A continuación, seleccione la función, en este caso será Televisión. Digite los números de la misma forma en que aparecen en su catálogo. En nuestro caso será 016. Para finalizar presione la tecla End. Esto almacenará, el código en su telemando. Y por último presione, la tecla Power. En el segundo caso de configuración, y en el caso que su aparato no se encuentre en la lista. Usted podrá configurar su telemando de forma manual, el cual no asegura un funcionamiento óptimo de todas las funciones. Para esta configuración deberá repetir los siguientes pasos. Presione las teclas Set más Power, por 5 segundos y luego sueltelas. Seguido de la función que desea programar. Para este caso de ejemplo será Televisión. En este caso no se dispone de un código por lo cual el scan será de forma manual. Presionando la tecla H en el más seguido de Power. De esta forma estará analizando uno a uno. Los códigos que están programados en el chip del telemando. En la práctica podrá hacerlo varias veces sin encontrar resultado inmediato, por lo que le sugerimos. Hacerlo lentamente. Una vez que el aparato reaccione a la señal del telemando, deberá presionar End para almacenar el código en su control remoto universal. Finalmente presione la tecla Power. Eso es todo amigos. Ahora de disfrutar de su control remoto universal de Android Edge.